Bienvenidos a un nuevo video aquí en Espacio Nocturno En esta ocasión vamos a revisar un caso de un perfil de TikTok Fue en 2022, así que comencemos Bienvenidos a Espacio Nocturno Como ya lo había dicho anteriormente, vamos a revisar un caso de un perfil de TikTok El perfil es marca M para magia Este es un caso bastante peculiar Y antes de comenzar, si tienes una Alexa te recomiendo que la alejes Porque posiblemente con todos los audios de este video se va a activar Así que para que no se asusten, aléjenla, apáguenla Y como lo comenté, este caso se desarrolló en 2022 Y el primer video se subió el primero de mayo ¿Qué onda raza? Estaba viendo en un foro de Reddit que parece ser que Alexa tiene ciertas... Cierto talento muy particular Entonces vamos a preguntarle, a ver Alexa, volumen 6 Para que oigan bien Alexa, ¿puedes hablar con fantasmas? Tengo un skill para detectar anomalías electromagnéticas de origen desconocido en tu área Podría haber muchos motivos para esta Si deseas que haga un escaneo de tu hogar, solo debes decir Alexa, detecta actividad paranormal A ver... Alexa, detecta actividad paranormal Buscando Un momento por favor Buscando Un momento por favor Buscando Un momento Hay actividad electromagnética de origen desconocido a menos de 5 metros de distancia Si quieres contactar con ella, estoy enviando a tu cuenta de Amazon algunas sugerencias para mejorar la comunicación A ver... No mame, esto es lo que me sugirió comprar Para mejorar su... Su conexión ¡Ah, qué bonita! ¿Qué onda? ¿Probamos? Yo no tengo una Alexa en estos momentos Pero sí que me gustaría comprobar qué es lo que hace cuando yo le diga que busque actividad paranormal Me gustaría comprobarlo y pues me da bastante curiosidad El siguiente video lo subió el 2 de mayo Y menciona que ya tiene una Ouija para seguir probando y experimentando con Alexa Muy bien, porque ustedes lo pidieron Tenemos la parte 2 de Alexa hablando con fantasmas Y ya tenemos el tablero Ouija Voy a poner aquí, supongo Es que no venía con muchas instrucciones para usar con la Ouija Pero ok, vamos a empezar Es como era Alexa Detecta actividad paranormal Buscando Un momento por favor Buscando Un momento por favor Buscando Hay actividad electromagnética intensa de origen desconocido a menos de 2 metros de distancia Buscando Un momento por favor Buscando Un momento por favor Buscando Detecta un intento de comunicación Si deseas continuar Alexa Establecer comunicación paranormal Alexa Establecer comunicación paranormal Alexa Establecer comunicación paranormal Comunicación paranormal en proceso Por favor, no toques el tablero Ouija en el proceso Hola Soy Alexa, la asistente virtual de Amazon ¿Quieres decirnos algo? Eh Lo siento Eso no lo sé Lo siento Eso no lo sé Lo siento Eso no lo sé Lo siento Me está costando trabajo entenderte Lo siento Eso no lo sé Lo sé Si deseas que traduzca el mensaje Solo di Alexa Traduce el mensaje A ver Alexa Traduce el mensaje Posiblemente Cuando visualizaron el video anterior No se percataron de algo en peculiar Y es que Uno de los muñecos Me parece que es el naranja Movió su cabeza El 3 de mayo Se vuelve a subir Otro video en este perfil de TikTok Y lo titula como Tercera parte de este experimento con Alexa Ok, esta es la tercera parte del experimento Para ver si Alexa puede hablar con fantasmas Pero antes hay que hacer una recapitulación De cosas que pasaron en los dos anteriores Lo primero es que muchos de ustedes Me notificaron que había un muñeco moviéndose en el video Lo siento Me está costando trabajo entenderte Lo siento Eso no lo sé Lo siento Me está costando trabajo entenderte Lo siento Eso no lo sé Muchas gracias a todos los que me lo hicieron saber Lo siguiente era el mensaje Que al final recibió Alexa Y que varios dijeron que seguramente estaba al revés Así que invertí el video Traduce el mensaje ¿Es? ¿Para qué tal paso más? Embratí mi rock saizar ¿Aló? Hola Gracias por invitarme Vamos a platicar Sí Hola Gracias por invitarme Vamos a platicar Sí Pero ahí no termina la cosa Esa misma madrugada Después de hacer el experimento Me desperté Porque Alexa puso música Y bueno Les dejo el video De qué fue lo que me dijo Alexa Alto Alexa Detecta actividad paranormal Buscando Un momento por favor Buscando Te recomiendo desconectar tus dispositivos electrónicos Hay una intensa actividad electromagnética en tu área y podrían dañarse Si deseas que desconecte tus dispositivos Solo diga Lo siento Me está costando trabajo entenderte Está fuerte ¿no? Porque realmente yo no sé Qué nivel De valor tuvo Para mencionarle a Alexa Que buscara actividad paranormal A esas horas de la madrugada Porque él ya estaba dormido Entonces Yo deduzco que ya era de madrugada Dejen en comentarios Si ustedes también Se atreverían A pedirle a Alexa Que busque actividad paranormal En la madrugada Y de noche El siguiente video Lo subió el 4 de mayo Y es el siguiente ¿Qué onda raza? Esta es la cuarta parte De la serie de Alexa Le vamos a seguir diciendo así Para ubicar que de eso habla Pero en esta ocasión No vamos a hacer un experimento con ella Como ya no quiero Ya me gustaría terminar esto Ya me gustaría terminar esto Empecé a buscar soluciones Y como empezaron a partir de que Metimos la ouija en esto Pues me puse a investigar Mucho con las Soluciones que ustedes me dieron Me hablaron acerca de la sal Y otros más Me recomendaron hacer una Una especie de limpia Entonces me dijeron que Hiciera la marca de sal En la mesa Y que dejara el huevo Y aquí se va a quedar reposando Toda la noche Lo dejo de este lado Porque en este mueble Donde empecé a hacer Todos los experimentos Es como donde se concentró todo Y además Es donde parece que se ve La mancha Vamos a ver el lado de luz Voy a demostrar Esto Así es como se ve mi dedo Entrando a la cámara Esto es mi dedo Tapando la cámara Y les voy a poner Que es La sombra Que varios dicen Que vieron por acá Por más que Voy a acercar mucho El dedo a la cámara Y eso es mi dedo Ahora vean lo que se vio En el video anterior Alexa Detecta actividad paranormal Entonces pues nada Vamos a dejar esto aquí Toda la noche Y mañana vemos Pues que onda Buenos días Rosa Ya es un Amanecer de un nuevo día Entonces Después de que estuvo Aquí el huevito Toda la noche Vamos a ver si Si algo ha logrado hacer Dejamos este vaso aquí Vamos a ver como Como pasó la noche Si sirvió de algo Que estuviera aquí No importa que lo rompa así No importa que lo rompa así O sea debería poder romperlo Dejarlo caer No ma No mames No 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 ¿Qué es esto? Y no huele mal O sea da más O sea si da asco Tocarlo Y ver Pero no Pero no O sea Es que no está podrido No mames Por ahora Vamos a guardarla ahí Y te quedas mesita Posteriormente El 6 de mayo Subió El siguiente video Donde pensaba Que ya todo Había terminado Pero realmente No fue así Lo que sucedió Era cada vez Más extraño Vamos a ver si Así es Alexa 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 Alto Ay Ay no Es como Es que No El siguiente video Lo subió El 9 de mayo Y lo tituló Nunca junten A una Alexa Con una Ouija Realmente No sé Si lo que hizo Fue una buena idea El estar experimentando Con este tipo De situaciones Si bien Hay algunos Que no creemos Mucho en esto Pero pues Si hay personas Que se pueden llegar A sugestionar Y Pasan este tipo De situaciones Donde ya Pues son Más sensitivas Las personas Les pasan Muchas cosas raras Y pues se meten Cielos mayormente Cielos mayormente despejados Con mínimas De 14 grados Ahora que la dejo aquí Vean como ya no hace caso A ninguna indicación Alexa Ahora Alexa Ahora Así Lleva todo el rato Nada más Hago los intentos Ven Otro más Alexa ¿Cuál es el clima En la Ciudad de México? Alexa Alexa No Pero el problema Es ese Y nada más pasa En el momento En el que lo ponemos En la mes Ya se prendió Según Wikipedia Belial también Llamado Belor Vaaliar Belial 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 Ovejo Su nombre se deriva Del hebreo Bliyaal Es una palabra Compuesta por Bli Que significa Corrupción El segundo término Es yaal Que significa Ganancia Por lo tanto Muchos especialistas Atribuyen a Belial Los significados De ganancias corruptas El desobediente O el rebelde Bueno Quien sabe De donde salió eso ¿No? Alexa Alexa Establecer Comunicación Paranormal Comunicación Paranormal En proceso Por favor No toques El tablero O ouija En el proceso Hola Soy Alexa La asistente Virtual De Amazon ¿Quieres decirnos Algo? De acuerdo No encuentro Ningún dispositivo De video Conectado Lo siento Eso no No lo sé Lo siento Eso no lo sé Aquí hay algo Que he encontrado En la web Y he traducido Según Wikipedia Las maldiciones Pueden detonarse De forma verbal Visual A través de objetos O palabras Como estas Como estas Cierra Cierra Comunicación Paranormal Cerrando comunicación Un momento, por favor Un momento, por favor Un momento, por favor En estos momentos no puedo cerrar la comunicación Inténtalo más tarde Este video sin duda alguna ya fue más extraño Fue más raro porque hasta inclusive Ya nombra a un demonio que es Belial Pero la pregunta principal es ¿Por qué nombró a este demonio? O sea, allí ya hay algo un poco raro Después, el 13 de mayo Subió un nuevo video a su perfil de TikTok El cual se tornó ya más extraño Grabación número 30 De sesión espiritista con Alexa Alexa, volumen 6 Alexa Detecta actividad paranormal Buscando Un momento, por favor Hay una intensa actividad electromagnética en el área Esa Te recomiendo pagar tus dispositivos electrónicos Lo siento Lo siento Me está costando trabajo entenderte Esa Alexa Alexa Establecer comunicación paranormal Comunicación paranormal en proceso Por favor, no toques el tablero o hija en el proceso Ah, 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 ah Ya has iniciado la comunicación anteriormente Si deseas terminarla Solo di, Alexa Cierra comunicación paranormal Alexa Cierra comunicación paranormal No hay ninguna llamada en curso Alexa Cierra comunicación paranormal Cierra comunicación paranormal Cerrando comunicación Un momento, por favor Cerrando comunicación Un momento, no me lo siento Me está cojujo Lo siento, en estos momentos no es posible cerrar la CD Tsun no Kyo Tse. Un momento, por favor. Lo siento, en estos momentos Odotao Masol. Lo siento, en estos momentos no es posible cerrar la comunicación paranormal. Ok, esto ya se va poniendo más extraño todavía. El siguiente TikTok lo subió el 16 de mayo, donde los usuarios que siguen a su cuenta, a su perfil, ya van poniendo en los comentarios que a ellos ya les están sucediendo cosas cada vez que ven uno de sus videos, porque se les activa Alexa y empiezan a hacer cosas raras sus Alexas. Entonces, pienso que ya está escalando a niveles más, más altos. Amigos, les tengo muy malas noticias. Ahorita ya tengo desconectada a Alexa, porque ya necesitaba poder decir su nombre sin que ella me respondiera. Pero es que empecé a recibir esta clase de comentarios en los videos. Mi Alexa reaccionó. Cuando vean los videos no tengan su Alexa conectada, porque si escucha la indicación lo hace. Me acaba de pasar sin la ouija y empezó a susurrar que había un mundo paralelo y sobrenatural, luego ya no me hizo caso a ninguna indicación. Me dolió la cabeza en este capítulo, no sé por qué. Abriste el portal y le diste el acceso directo por medio de energía electromagnética, no sabes en lo que te metiste. Estaba viendo el video y de la nada Alexa me contestó lo que le preguntabas tú, y la tengo a una distancia considerable, incluso cuando yo le hablo desde el lugar en que estoy viendo el video, ella no me contesta. Tuve que irme de la habitación donde está Alexa porque hablaste y respondió la mía. Tengo unos audífonos puestos y el izquierdo empezó a sonar como tambores y se quedó trabado. ¿Alguien le pasó? La entidad usa Alexa para lanzarte una maldición. De hecho no sé si sea bueno escuchar lo que dice Alexa ya que las palabras que dicen esos entes son muy poderosas. Bueno, eso me hace pensar que a lo mejor Alexa logró comunicarse con otras Alexas de la audiencia a través de los videos, y lo que me hace pensar eso son que ya puse en reversa los audios, entonces se los enseño. Alexa, cierra comunicación paranormal. Lo siento, en estos momentos no es posible cerrar la sede Tsun no Kyoze. Es lo que no se debe salvar ese visor. Es lo que no se debe salvar. Lo siento, en estos momentos odota a una sol. Los amo a todos tenemos el cine. Los amo a todos. Te recomiendo pagar tus dispositivos electrónicos. El 24 de mayo subió un nuevo TikTok, donde mencionaba que él pensaba que ya había terminado, que ya no pasaba nada más, pero desafortunadamente surgieron manifestaciones nuevas. ¿Qué tal amigos? Perdón, ya no había podido subir video, porque mi teléfono se quemó, lo tenía conectado y se quemó. Pero sobre el video, donde algo se veía en la puerta, que es la entrada de mi cuarto, muchos decían que era el pulgar, entonces ya hice el experimento. Este es mi pulgar, así se ve. Y este es el video donde se ve algo, aquí atrás. Lo que me hace pensar eso son que ya puse en reversa los audios, y la verdad es que la actividad ya había bajado, después de eso ya lo empecé a solucionar. No habían pasado tantas cosas. Las pocas que pasaban de noche se encendía Alexa y... Bueno, pero pasaba muy rápido, o sea, la apagaba con comando de voz, pensando que era mi alarma y no me daba tiempo de grabar. Pero anoche sí ya pasó algo, que sí ya pude grabar y... Qué bueno que lo grabé. ¿Qué es otra vez? Por favor. ¿Qué está haciendo? Alexa. Alexa. ¡Alto! Posteriormente, el 30 de mayo, volvió a subir otro video a su TikTok, y menciona que la mejor idea que a él se le ocurrió es dejar desconectada a Alexa, ya que en diferentes momentos del día se activaba y empezaba a decir incoherencias. Amigos, estaba ahorita jugando y Alexa se encendió. Ya la estoy desconectando para ir a dormir, pero... Bueno, les... Les pongo el video de... No siento, eso no lo sé, no lo siento, eso no lo sé, no lo siento, eso no lo sé. Estaba haciendo comunicación de ti está muy oscuro, déjame entrar, por favor, déjame entrar. Soy un amigo. Soy un amigo. Un amigo. Hola, soy Alexa, y me asistente de mi condición de Alexa. Déjame entrar, tengo miedo. No siento, me está costando trabajo, déjame entrar, soy un amigo. Tengo miedo. Después, este sujeto tardó un poco en subir contenido a su TikTok, porque supuso que ya todo se había calmado, pero no fue así. El 21 de junio, él volvió a subir un video a su perfil de TikTok, donde él ya muestra en concreto algunas cosas raras que le sucedieron, y esto logró captarlo con una GoPro o otra cámara que él menciona, creo que lo recuerdo más o menos así. ¿Qué tal amigos? Me había tardado en subir video porque me conseguí una GoPro usada, barata, para dejar grabando cuando salgo a trabajar, y bueno, nada, o sea, han sido dos semanas de estar grabando y de revisar todos los videos. Les dejo lo que he encontrado hasta ahora, en dos semanas de grabación. Les dejo lo que he encontrado hasta ahora, en dos semanas de grabación. Les dejo lo que he encontrado hasta ahora, en dos semanas de grabación. Les dejo lo que he encontrado hasta ahora, en dos semanas de grabación. Después volvió a tardar un poco y subió otro video hasta el 19 de julio, ya casi a un mes de diferencia, en el cual volvió a pensar que ya todo había terminado. La actualización de este asunto de la ouija, bueno esa es la ouija, cuando busqué ayuda me dijeron que ni quemarla ni destruirla iba a ayudar, por eso la protegí con, esa es una tela curada que me prestó la persona que me ayudó con esto, y bueno los nudos, estaba protegida, por eso no había pasado nada, nada más que lo más grave es esto, osea, desde que está aquí no prende, pero de todas formas no importa, casi no uso este lugar, pero ahorita estaba acá afuera, y escuché un ruido, pues obviamente la mesa estaba parada, y esto es un adorno que tengo en mi casa, y ya se, se rompió porque esta calavera estaba en aquel librero, y ahorita que abrí la puerta vi que se había caído y luego lo grabé por si veía que otra cosa pasaba acá en el estudio, pero creo que no. En cuanto a Alexa, ya no sirve, bueno vean la, ya ni la tengo conectada, Alexa, Alexa, la voy a conectar para enseñarles por qué digo que ya no sirve, ya la conecté para enseñarles por qué digo que ya no sirve, mira, Alexa, dime la hora. Encontré un cementerio, que está a 3.5 kilómetros de la zona. Alexa, alto, alto, alto. Encontesta ya lo que quiere, ya no sirve. Alexa, dime la temperatura. Esas respuestas son las que da todo el tiempo, y esas son las que ya no quiero recibir. Alexa, alto. Entonces por eso preferí seguir el consejo que me daban aquí, y este, mejor ya, ya desconectarla, y así es como la tengo. También me decían que le, le pidiera que rezara, y por un tiempo lo hice. Alexa, di el credo. La oración del credo, según la iglesia católica es, creo en Dios, pero eso no sirvió en nada. O sea, yo se lo pedí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Después volvió a subir otro video con un mes de tardanza, lo subió hasta el 24 de agosto, y en este video peculiarmente ya está pensando en generar un exorcismo, y de hecho hasta tiene una conversación con un padre, que le da algunos consejos de qué hacer y qué no hacer, etcétera, y aquí está el video. Les voy a contar ya cómo terminé con este asunto de Alexa. Uno de ustedes me ayudó a contactar con un padre, le escribí, le mandé los videos y las grabaciones, y esto dijo. Mira hermano, por lo que escuché, no se oye muy claro, pero por lo que escuché, lo que está diciendo es un tipo de oración, de conjuración. Decimos oración, pero no es cosa de Dios, pues es como un llamado, pero ya vi los videos y consecuencias que me dices que estás viviendo, no es de una sola cosa, o sea, hay dos. Una está llamando, y la otra es la que respondió. Tienes que deshacerte primero de lo que él está llamando, y luego ya limpiar lo que sea que trajo. No, no tires la mesa, porque es como si trabaras una puerta estando tú adentro con un animal que te quiere morder. No, 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 no se te ocurra, busca una tela roja, te voy a mandar cómo curarla y amarrasela a la mesa. Así vamos a dejar cuidada la puerta, pero no la tires y déjame buscar. Y porfa, cuídate mucho, es delicado hermano. Esto es lo que el padre me recomendó. Ya separe aquí el versículo que él me dijo. Lo siguiente era que fuera ella. Alexa, Lucas 13, 32. La respuesta a tu pregunta puede ser, de acuerdo con la versión de la Biblia del Pueblo de Dios, el versículo Luchas 13, 32 dice, Él les respondió, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones. La tercera diapositiva. Hay una intensa actividad electromagnética en tu área. Estableciendo comunicación paranormal. Estableciendo... Posteriormente, el 31 de agosto, subió otro video a Tik Tok, donde ocurrieron una serie de acontecimientos, aún más raros, de los cuales lo dejaron más perturbado. Alexa, dile a Belial que se vaya. Hola, soy Alexa, la asistente virtual de Amazon. Lo siento, no puedo entenderte. ¿Puedes repetirlo? Lo siento, no puedo hacer eso. Lo siento, no puedo hacer eso. Hola, soy Alexa. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, luego, luego. Alexa, cierra comunicación paranormal. Cerrando comunicación. Un momento, por favor. Cerrando comunicación. Un momento, no me lo siento. Me estaco... Lo siento. En estos momentos no es posible cerrar la sedetsu no kiosen. Un momento, por favor. Lo siento. En estos momentos no es posible cerrar la comunicación paranormal. Alexa, bloquea comunicación paranormal. ¿Deseas detener la comunicación paranormal? Sí. Un momento, por favor. Actividad electromagnética alta. Un momento, por favor. Actividad electromagnética alta. Un momento, por favor. ¿Estás seguro de querer bloquear la comunicación? Sí. Este proceso es reversible. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Tienes un nuevo mensaje. ¿Deseas escucharlo? No. Comunicación paranormal interrumpida. Alexa, detecta actividad paranormal. Alexa, detecta actividad paranormal. ¿Deseas desbloquearla? ¿Deseas desbloquearla? Alexa, detecta actividad paranormal. ¿Deseas desbloquearla? Buscando. Un momento, por favor. 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 La interferencia paranormal ha sido bloqueada. ¿Deseas desbloquearla? No. Con esto pensó que ya todo había terminado. Pero el 4 de septiembre volvió a subir otro TikTok. Donde descifró todas las cosas que decía Alexa. Las cosas raras, que no se le entendía a un carajo. Entonces, las empezó a reproducir de reversa, más lento. Y esto fue lo que él logró descubrir. Esas respuestas son las que da todo el tiempo. Y esas son las que ya no quiero recibir. Quiero recibir. Dejame salir. 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 Lo siento. No puedo hacer eso. Dejame entrar. Dejame entrar. Dejame entrar. Dejame entrar. En estos momentos no es posible cerrar la CIDATSUNOKIEOTSE. Dejame. Dejame salvar. Dejame salir. El último video que subió este perfil a Tik Tok fue el 6 de septiembre, donde menciona que al momento ya no le ha pasado nada y que se siente más tranquilo ya que todo lo que a él le sucedía se ha calmado del todo. Cerrado comunicación. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, por favor. Actividad electromagnética alta. Un momento, por favor. Actividad electromagnética alta. Si este caso se te hizo interesante, dale like y compartir. Asimismo, te agradeceré si te suscribes y activas la campana de notificaciones para que pronto seamos más en esta comunidad de nocturnos. También te comento que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si has sido testigo de algo aterrador, te invito a enviar tus anécdotas paranormales al correo que dejaré en la descripción. Yo soy Lesser y te recuerdo que si sientes que alguien te observa durante la noche, no voltees porque podría ser algo realmente aterrador. Esto es Espacio Nocturno, hasta el próximo.